Presentamos los sistemas TileLock. Los sistemas TileLock constan de un cintillo y una herramienta de instalación. Comencemos con el cintillo. El cintillo TileLock y el Mini TileLock ofrecen un fuerte seguro de cierre punzonado patentado de bajo perfil, diámetro interior suave y resistencia superior a la corrosión, al estar hechos de acero inoxidable 304. Esta familia de cintillos puede instalarse con una herramienta manual o una neumática. La hebilla que es parte del cintillo hace que la instalación sea fácil y rápida. Banded ofrece los cintillos TileLock en dos anchos diferentes, un cuarto de pulgada y tres octavos de pulgada. El rango de tamaños va de 7.2 pulgadas hasta 35 pulgadas de largo. Los cintillos Mini TileLock se ofrecen en .177 pulgadas de ancho, con un rango de tamaños desde 7 pulgadas hasta 29 pulgadas de longitud. Luego están las herramientas de instalación del TileLock y el Mini TileLock. Vamos a comenzar con la A92079. Este diseño de herramienta con control de tensión tiene la capacidad para tensar y cortar abrazaderas de un cuarto de pulgada de ancho y logra alcanzar 250 libras en resistencia a la tensión en cada instalación. Vayamos a la A91079, la herramienta de tensado Mini TileLock. Este diseño de herramienta con control de tensión tiene la capacidad para tensar, cortar y bloquear bandas con hasta 100 libras en resistencia a la tensión de bucle en cada instalación. Por último está la TL3800 diseñada especialmente para cintillos de 3 octavos de ancho e incorpora un mecanismo de tensado único, lo que garantiza un tensado preciso y repetible en un diseño de bloqueo con pulsonado que garantiza el mismo tipo de bloqueo con pulsonado para un control máximo. En la parte inferior de la herramienta encontrará la palanca de corte. Esta herramienta está diseñada para instalar 350 libras de resistencia a la tensión de bucle en cada cintillo. Ahora pasemos a la instalación. Lo primero que debemos hacer es ajustar la herramienta a la cantidad de tensión deseada que nos gustaría alcanzar. Los ajustes varían de 0 a 8, siendo 0 un corte con 0 tensión y siendo 8 la cantidad máxima de tensión que esta herramienta puede alcanzar. Vamos a dejar esta en 4. Ahora vamos a sacar un cintillo y vamos a pasar el cintillo alrededor de la aplicación y vamos a tomar el extremo de la abrazadera y a pasarla por el puente de la hebilla. Vamos a tensionar hasta que quede ajustado contra nuestra aplicación. Ahora estamos listos para insertar la herramienta. Para poder insertar la herramienta, tome el mango de tensión de la herramienta y empújela ligeramente hacia adelante. Cuando lo empuja hacia adelante, permite que la mordaza se abra y así el extremo del cintillo de sujeción se puede deslizar directamente hacia adentro. Vamos a empujar esto hasta el fondo hasta que los clips estén prácticamente sujetando la hebilla. Ahora todo lo que tenemos que hacer es apretar el mango de la herramienta. Como ajustamos la tensión previamente, la herramienta cortará automáticamente una vez que alcance la cantidad correcta de tensión. Así que hagamos la tensión. Cuando la herramienta se detiene, le damos suavemente un último apretón. Lo que nos queda es punzonado y un bloqueo doble en la parte exterior. Lo que queremos hacer con la TL3800 es aplicar tensión y funciona como un mandrile bobinado y una vez que alcance la cantidad de tensión correcta y sienta que ya no aplica tensión, va a tomar el martillo y a golpear fuerte para formar el punzonado. La palanca de corte debe estar orientada hacia abajo y con empujarla una vez hacia abajo habrá terminado la abrazadera. Lo que nos queda es un punzonado y un bloqueo doble en la parte exterior. Para poder quitar la cola de la abrazadera, todo lo que tiene que hacer es retirar la bobina de material que se formó del mandril y jalar el sobrante de la abrazadera.